...con locura, yo traje la verdadera Si querés, travesura, gato, fuente, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir la verdadera ¡Vamos! Solo, solo me queda y deberá Tal vez algún día tú necesites amor Entonces... ¡Bravo! Y ahora vamos a ver... ...el video ¡Ah! ¡Se quiere aventar! ¡Se quiere aventar! ¡Se querés, travesura, gato, fuente, bellaquera ¡Qué tragedia! ¡Se quiere aventar otra vez! ¡Qué pegue de los chos! ¡Una, dos, tres! ¡Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió! ¡Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió! ¡Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió! ¡Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió! ¡No se vaya, Dati! ¡No se vaya! ¡China!